He sido invitado acá a la expotea a través del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Producción para traer algo novedoso, algo distinto a lo que es la infusión en caliente tradicional que están debutando por ahí. Bueno, en este caso trajimos desde el Hotel Hados, que yo soy el titular de la marca, este helado de base de té, de macha de té, con un toquecito de jengibre y un sembrado de maracuyán. Este helado se corresponde con otros nueve de los sabores regionales que tenemos, que es un proceso que comenzó hace seis meses. Vamos por más y bueno, espero que les guste. Estoy a cargo de Almanet y somos de Polonia Guaraní. Estamos elaborando té nebra, una producción netamente de cosecha manual, de un brote y una hoja, o un brote y dos hojas, y estamos presentando los ladrillos de té prensado, té blanco, y ladrillos y discos y corazones de té, de té negro prensado, cosecha manual y artesanal. Fui invitada a participar por segunda vez de la Expo de Argentina, entonces traté de traer productos que tengan identidad local, trabajar con el té para lograr una paleta de colores que tiene justamente estos tonos caramelos. Lo fui logrando haciendo a prueba y error, dejando en diferentes tiempos y trabajando con distintos tipos de té para darle justamente ese aspecto vintage. Y bueno, la idea también es de que darle esta identidad que tiene el té, un cultivo nuestro propio.